En uno de mis videos te había comentado como poder visualizar los archivos PCD por medio de Supericon, pero lamentablemente descubrí que esto nada más funciona para Windows de 32 bits. Así es de que te tengo una solución muy fácil para esto si tu Windows es de 64 bits. Vamos a abrir el PCD y simplemente nos vamos a archivo, guardar como y elegimos el formato div, que es el último que está. Las opciones las dejamos así tal cual, solamente le damos ok, salvamos y ahora si vamos a ver como aquí ya está generada la vista previa. Pero no simplemente es una imagen, también lo puedes abrir y lo puedes editar como si fuera un PSD. Vamos a hacer la prueba, lo abro. Aquí está abierto y vemos como conserva todas las capas, tal cual como si fuera un PSD y no es tanta la diferencia en cuanto al peso. Veamos el PSD, pesa 3.28 MB y el TIF pesa 3.33 MB. Espero que este tip te sirva, yo soy tu amigo Dan Isavedra, mejor conocido como Jan Cosero, y quiero hacer mención que este tip lo vi con mi buen compañero, también tutor de YouTube, Giovanni Cámara. Así es de que lo recomiendo ampliamente, búsquenlo así, Giovanni Cámara. Y claro, como siempre no podía faltar que también te invite a que visites mi blog, que es yancocero.blogspot.mx, ya no es .com, ya es .mx. De todas maneras puedes accesar con .com. Mi blog Photoshop Fácil. Hasta la próxima.